Y hablando del medio ambiente, ayer la Universidad Autónoma del Estado de Morelos dio a conocer que el Centro de Investigación para el Desarrollo Universitaria, conocida como SIDU, precisamente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inauguró ayer las quintas jornadas académicas sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. El título, Aproximaciones Multi e Interdisciplinarias en Apoyo a la Disminución de la Contaminación de Plásticos, se realizaron de forma virtual las actividades de estas jornadas, dieron inicio con la Conferencia Magistral Microplásticos, un mega desafío impartida por el investigador Gilberto Acosta González. Así es que, 5 y 6 de junio, hoy concluirán estas jornadas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.